La mejor expresión de tus sentidos Super Megatron, iluminación y sonido espacial 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 Y todo el mundo se sienta las palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Este es el turno Que usted tiene que olvidarse de todo Sección Cante quien pueda más Y esta canción También lo cantan Los Yankees ¿Quién más? Los Yankees Los Yankees ¿Dónde están los Yankees? A ver Los Chuparocos Los Yankees ¿Quién está bien? ¿Quién te ha sido bacana? Soy el señor director Muy bien, yo lo he dicho Llegó un papilón ¿Dónde te lo hicimos a hacer en Ecuador? El grupo más feliz de los que me ha chorado Con las palmas arriba En la banda vamos a bailar Y el cabalón El caballero con la mujer Política, déjame la mano Y el Eso no, papilón Dígalo eso No, papilón Dígalo eso Solo tanto Ahora sí De la boca El arroyito que está bien Es un entorbeno Vamos a cantar El señorito dice ¡Escénalo! 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 ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es mentirosa, mentirosa Cantamos, venga Una novena tan difícil Me cuente no va En fin, capítulos de loco ¡Cuántas historias! En el corazón ¡Cantamos! ¿Qué ven ustedes? ¡Dicen! Llegó como el corazón Lo máximo Lo máximo Dicen bien ¡Cantamos! Dicen bien ¡Cantamos! ¡Tiene que chupar la vida! ¡Cantamos! 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 ¡Dicen bien! ¡Y no solamente ¡Abraúdo! ¡Ele me negó! ¡Cantamos! ¿Y dónde estamos los que sufrimos? Vuelvan con las manos arriba Los enamorados Arriba las manos, arriba las manos Los de Río Te casan Cantamos, cantamos, cantamos Los huevos en tiempo Viene el frío más bien Yo como ando Cantamos Lo máximo ¿Qué cosa? ¡Vete! Cantamos, cantamos Las últimas Llegamos por la muerte Al lado Deberto Cuidado 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 A ver, vamos silbando, vamos silbando Arriba, arriba Sonidos Sonidos Todo el mundo se sientan las palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Este es el turno Que usted tiene que olvidarse de todo Sección Cante Quien pueda más Y esta nación También lo cantan Los yanquis ¿Quién más? ¡Vaya lindo! Los alayas ¿Dónde están los alayas? A ver ¡Los chuparoncos! ¡Los ayajiles también! Y esta nación lo cantan Con el señor director La mejor expresión de tus sentidos Super Megatron Iluminación y sonido espacial